Muy buenos días y en información del pronóstico del tiempo, siendo las 6 de la mañana con 2 minutos, una temperatura agradable entre los 18 a 20 grados centígrados, un cielo completamente claro a esta hora de la mañana. En el área metropolitana de Monterrey seguimos conservando estas condiciones favorables. San Pedro, Monterrey, Escobedo, San Nicolás, al igual también para Guadalupe, el termómetro marcando entre los 19 a 20 grados centígrados, un cielo completamente despejado y estas condiciones también se mantienen para Santa Catarina, García, Apodaca, Juárez y Santiago Nuevo León entre los 19 hasta los 21 grados Celsius. Para estos próximos 5 días hay cambios, desciende un poquito más nuestro termómetro, sobre todo por la mañana, por las noches, mañana viernes, mínimas entre los 9 a 12 grados, alcanzando máximas de 20 grados centígrados, cielo completamente despejado por la mañana y por la tarde, un cielo completamente soleado, sábado condiciones muy similares y a partir del domingo comienza el incremento en el termómetro, alcanzando hasta 27 grados Celsius y ya para lunes, martes, sigue aún este incremento, alcanzando temperaturas que estarán alcanzando desde los 28 hasta los 32 grados centígrados. Pero todos los detalles se los daremos más adelante. Gracias a la gente que está en casita, qué gusto me da acompañarlos este jueves, se podría decir que viernes chiquito, siendo las 5 de la mañana con 17 minutos, nuestro termómetro al momento marcando entre los 19, inclusive hasta los 21 grados centígrados, esto al sur de la ciudad de aquí de Monterrey, un cielo completamente claro a esta hora de la mañana y en cuanto al área metropolitana de Monterrey, también se mantienen condiciones muy favorables, marcando en San Pedro, Monterrey, Escobedo, al igual para San Nicolás y Guadalupe, las temperaturas entre los 21 a los 22 grados Celsius, un cielo completamente claro despejado a esta hora de la mañana, al igual las condiciones para Santa Catarina, 20 grados, García con 20, Apodaca, Juárez y Santiago, las temperaturas oscilando desde los 17 hasta los 18 grados Celsius, ya se lo habíamos anticipado desde el día de ayer, ingresaba el sistema frontal número 23 de la temporada, el cual nos va a traer un descenso muy moderado en las temperaturas, el cual se va a ver un poco más notorio, sobre todo por las mañanas, por las noches, el día de mañana, viernes, una mínima que podría estar desde los 9 grados a los 12 por las mañanas, por las noches, alcanzando máximas de 20 grados, cielo completamente despejado, las condiciones para el sábado muy similares a las del día de mañana, viernes, sin embargo, el domingo comienza a recuperarse nuestro termómetro, 13,27 la temperatura máxima, condiciones de cielo mayormente despejados y para inicios de la próxima semana, clima cálido y ligeramente caluroso, alcanzando temperaturas para lunes y martes desde los 28 hasta los 30 grados Celsius. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo, pero yo los veo más adelante con el reporte completo.